La no aprobación de ese acta de la última instrucción ordinaria donde se adhería Honduras al CAP es un fracaso de esta Junta Directiva, falta de capacidad para lograr consensos, ¿cree usted? Bueno, yo lo veo como un acto democrático, cada congresista es dueño de su voto, en todo caso nosotros sostenemos que la entrada en la Corporación Andina de Fomento ya fue aprobada, la ratificación del acta es un acto procedimental, así que me parece que más allá de las consideraciones particulares es un acto democrático en el Congreso Nacional. ¿Y ha enviado el Poder Ejecutivo ese decreto de ley? Ha sido enviado porque ya había sido aprobado para su sanción y prolongación. Pero muchos abogados dicen que de hacer esto estaría entrando en la legalidad el Congreso Nacional. Bueno, en todo caso si hay algún problema por opiniones particulares, el llamado a dilucidar, digamos, este dilema es la sala constitucional de la Corte Suprema. ¿Es la conspiración en el Congreso Nacional como lo manifiesta la Presidenta Xiomara Castro del bipartidismo o el tripartidismo porque ahora se suma el PSH? A mí me parece que oponerse a que Honduras tenga una fuente de financiamiento de dinero fresco, de dinero, digamos, que no nos somete a tomar medidas en contra de la población hondureña, oponerse a eso me parece que no tiene sentido. Así que hay una responsabilidad de quienes votaron en contra de la ratificación del acta y agradecemos a los que nos apoyaron en su momento en la aprobación en la votación. Ahora, existe una gran mora legislativa en el Congreso Nacional y con esto se puede prever una crisis legislativa ya que no hay capacidad para lograr consenso en los diversos proyectos de ley que se vienen. Ahí está un área de oportunidades, de liderazgo del Congreso Nacional, de sentar a todas las bancadas para poder llegar al Congreso y por lo menos poniéndonos de acuerdo en los temas más fundamentales de Estado. ¿Cuándo estaría discutiendo la ley de justicia tributaria? Nosotros estamos ya casi en la etapa final en la comisión. Ojalá que en este mes de julio o el próximo, en las primeras semanas, podamos ya presentarlo al pleno. ¿Cómo ha observado este proceso de selección de la Junta Proponente del próximo fiscal general? Muy bien, yo tengo todo mi respeto para la Junta Seleccionadora. Vamos a esperar, cualitativamente va a ser una mejor elección, pero vamos a elegir dentro de los cinco que envíe la Junta Seleccionadora. ¿Qué tendría que decir a todos los sectores que indican que este ya está politizado y que ya el abogado Mayurquí es el elegido del poder? No, en realidad le faltamos el respeto a la Junta Proponente. La Junta Proponente puede dejar fuera a cualquiera de los candidatos que se está sometiendo en cada una de las fases. Yo soy respetuoso y vamos a esperar los cinco que manden finalmente. Tiene que decirle al Partido Nacional que han criticado que no se incluyeran en ese pacto de impunidad que se aprobó al inicio de esta administración del Congreso Nacional ayer que se derogaron estos proyectos de ley. Me parece que en un mal cálculo político quisieron meter un tema que no cabía porque lo que estábamos discutiendo era un dictamen particular. No podíamos meter otra cuestión porque procesalmente, digamos, desde el punto de vista constitucional no cabía. Era un cálculo político de cara a quedar como abanderados de eso. Me parece que no tiene mayor trascendencia. Gracias. Gracias. Gracias.